Iglesia mayor, a trotecito lento recorremos el paseo Tus saludas tocando en ala de tu sombrero mejor Y yo al quinto con don aire en mi cual duelo No se estila, ya sé que no se estila Que te pongas para cenar Jasmines en el ojo Desde luego parece un juego Pero no hay nada mejor que ser un señor de aquellos que vieron mis abuelos